Hola, te vengo a invitar a conocer el nuevo Diplomado sobre Gestión Emocional y Arte-Terapia. A través de esta propuesta, nuestra idea es poder hacer amplia la visión de cómo y desde dónde gestionar las emociones, desde distintas dimensiones, tanto como el cuerpo, la narrativa, la creatividad, la mente, que son áreas que están absolutamente conectadas entre sí y que las queremos revisar, entender y experienciar a través del hilo conductor de la Arte-Terapia. Soy Daniela Gloger, licenciada en Bellas Artes, Magisteria en Arte-Terapia, co-directora de Espacios CREA, Centro de Formación y Atención en Arte-Terapia. Y junto a Viviana Steiner vamos a impartir el curso Aplicaciones de la Arte-Terapia en la Gestión Emocional. Así que quedas totalmente invitado o invitada a este lindo aprendizaje que será un descubrimiento entre todas y todos.